Hola a todos, soy David Ruiz y vamos a ver cómo podemos rellenar el pasaporte de gamificador utilizando las herramientas de dibujos de Google Drive. Como ya habréis leído en el curso, podemos utilizar cualquier otra herramienta que os venga bien, que os sirva para juntar varias imágenes y poner un texto. Pero vamos a utilizar Google Drive para hacerlo. Abremos nuestro Google Drive, vamos a hacer clic en nuevo. Y lo que vamos a crear es un dibujo. Una vez que se abra el dibujo nuevo que vamos a crear, lo primero que vamos a hacer es ponerle nombre. Emojemos pasaporte, por ejemplo. Y vamos a empezar añadiendo la imagen de nuestro pasaporte. La imagen del pasaporte la habremos bajado del curso y la tendremos guardada en una carpeta. Por ejemplo, yo la tengo guardada aquí. Cojo el pasaporte de gamificador. Y este va a ser el fondo de la imagen que vamos a crear. Una vez que se cargue el pasaporte, voy a ajustar el dibujo para que el tamaño coincida con el pasaporte. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es añadir al pasaporte los sellos que vamos ganando. Para empezar, vamos a añadir nuestro avatar. Pincho en imagen, vuelvo a buscarlo en mi ordenador y vamos a coger este, por ejemplo. Ajusto la imagen para que quede encima de la ventanita del avatar. Queda un poquito grande. Ahí podría quedar. Bien. Ahora hemos ganado el sello del nivel 1. Pincho la imagen otra vez. Consigo el sello del nivel 1. Lo elijo. Y lo vamos a colocar en el lugar correspondiente. Como veis, es muy sencillo. Vamos a colocar el sello del nivel 1 en el nivel 1. Bueno, más o menos, hacemos que coincida el tamaño. Y listo. Si además del sello del nivel 1, he ganado también un sello de bonus, pues la operación es exactamente igual. Abro la imagen. Busco el bonus del nivel 1 que he ganado. Y una vez que se cargue, tengo que hacerlo bastante más pequeño. Para que encaje más o menos en el lugar del bonus 1. Y así voy a ir rellenando mi pasaporte de gamificador. Hasta que tenga, por lo menos, todos los niveles y los bonus correspondientes. También vamos a añadir nuestro nombre, por supuesto, y los puntos XP que llevamos ganados en el curso. Para eso, pinchamos en cuadro de texto. Elijo donde quiero que vaya el cuadro de texto. Y escribo mi nombre. Si queremos hacer un poco más bonito, podemos seleccionar la cita, que la letra quede centrada. Por ejemplo, vamos a elegir un tipo de letra que me guste más. Este, por ejemplo, de aquí. Vamos grande. Y ya tenemos el nombre puesto. Y con el mismo tipo de letra o con otros distintos, le ceno un texto y voy a poner aquí los puntos XP. Vamos a imaginar que a estas alturas del curso llevo ya 820 puntos, por ejemplo. Y lo mismo. Cambio el tipo de letra, el tamaño, lo pongo al centro de la imagen. Y ya tendría completado mi pasaporte de gamificador en este momento. Para descargarlo y podérselo mostrar a otras personas, he hecho un archivo, descargar como, y lo guardo en formato JPG o PNG. Yo voy a guardar en PNG. Y en la carpeta de descargas o downloads es donde estará mi pasaporte. Vamos a verlo en el Finder. Aquí lo tenéis. Ahí está. Una vez que cierre este dibujo, lo voy a tener siempre en mi Google Drive. Aquí lo tenéis. Y voy a poder ir añadiendo los sellos correspondientes que vaya ganando y descargando la imagen correspondiente. Pues eso es todo. Espero que os haya ayudado este mini tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias!